Gracias por ver el video. Entonces yo voy a buscar, entonces aquí en el paciente 2 debo tener anticuerpos B, anticuerpos A, ¿cierto? Porque tiene anticuerpos B, ¿sí? ¿Debo tener anticuerpos de tipo B? No, ¿no es cierto? Porque tiene antígenos de tipo B, entonces no puede tener antígenos de anticuerpos a la vez, ¿sí? Ahí ya se diluyó, ¿sí? No hay antígenos de, por lo tanto, no hay anticuerpos. ¿Tendrá anticuerpos tipo H? Sí, puede tener anticuerpos tipo H, ¿sí? ¿Sí? El otro paciente es, paciente O, ¿debe tener anticuerpos A? Sí, debe tener anticuerpos. Tiene anticuerpos. Gracias. 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 Gracias.